¿Cómo le va la palabra buscada del momento? Sí, me fui a Miami, Marce, estoy súper quemada, no sabés, no, me la pasé... ¿Habían dicho que ibas a Miami? No, me la pasé trabajando, ensayando acá con Jorgito, el folclore. ¿No fuiste con Martín Redonado a Miami? No sé dónde salió eso, tremendo. ¿No te peleaste con los hijos, todas esas cosas que decían? No, mentira, bueno, él lo dijo que era mentira todo eso, no sé dónde sale tanta fantasía. Bueno, la ex, no sé si es novio o qué, ahí te está tirando unos dardos impresionantes. Bueno, sí, la verdad que, pero me viene tirando dardos desde hace mucho tiempo, o sea, no es de ahora. Esta es una linda foto la que pusieron a mí, vamos. Esa la trajiste, la trajiste vos. Esa la trajiste vos, sí, sí. Esa es Facher. ¿Esa? Es Ruggito. Las pelucas de redrado, no. Es Ruggito. Parece el, ¿cómo se llama? Felaini el del... No, no. Esa no le... Ese, ese parece el chigoló. Sí, el chigoló. No, no da. ¡Hay un look y ser movilas! Totalmente. Tres veces. Los looks de arredrado. ¿Cómo lo ves? Muy bien. ¿Y ese? Ese es Nardo, sí. Uno de gran hermano, parece. Mirá, un Flavio Mendoza. Mirá. Walter Pico. Qué lindo. Walter Ramos. Bueno, ¿cómo estamos con Martín? ¿Estamos de novio o no? No, yo nunca dije que estábamos de novio. Para nada. O sea, todo esto se generó de un reencuentro, de una expareja que nada, que nos tenemos muchísimo cariño y después armó todo este lío por... ¿Se están viendo? Sí, nos vemos, obviamente. No tenemos ningún problema con eso. Somos ATI o fuimos a una expareja y nos tenemos muchísimo cariño. No, no se están viendo como pareja. Se ven como expareja. Nos vemos como lo que sentimos que somos ahora, entre nosotros. ¿Qué son? No sé. No hace falta ponerle ningún título. Está claro, Ángel, lo que dice. Sí, sí, se la nota, contenta. Quería saber si mejoraste tu relación con el hijo de Arredrado. Ese que te rayaba el auto, que te volvía el otro. ¿Le rayaba el auto? Sí, sí, una vez le rayó el auto a Luli. No, no vamos a hablar. Yo no lo met... Esta vez nos metimos a los hijos en el medio. Nosotros no lo metimos, nos metió otra persona. Así que que se haga responsable a la otra persona que nos metió. Nosotros nos metimos a los hijos en el medio. Bueno, pero están bien, ¿no? Ahora están bien. Se los nota bien, no. ¿Un día puede venir Martín acá? ¿Por qué no lo invitamos? Martín, por favor, es amigo Martín. ¡Chámalo! ¿Está en María Miel? No, está viajando ahora, así que no. Ah, no nos va a ver, el avión de América. Sí, no. Bueno, yo mañana lo llamo. Mañana te... Le llame, yo te digo. No, yo te lo llamo. No, eso no lo veo. Parece Rodríguez Larreta. Pero no, le queda más. No, no, decíselo vos. Mañana le digo. Le da un poquito de vergüenza. Bueno, pero mañana, mirá si un día viene acá. Me muero, si viene acá Martín, me encantaría que te venga a ver bailar. El próximo ritmo, la bachata. Sería un gran milagro que puedas lograr que venga. Vamos a llamarlo, bueno.